hola qué tal mi gente bienvenido nuevamente a mi canal el día de hoy les traigo la receta tan pedida por ustedes que es un arroz con coco o arroz de leche a base de coco vamos a trabajar un arroz con leche de coco ese es el arroz con leche que vamos a hacer le vamos a sacar el precio le vamos a sacar en cuanto lo puedo vender todos los ingredientes se los voy a dejar en la tabla de descripción así que no se preocupen son varios ingredientes pero sí o sí necesito que estén pendientes de lo que vamos a hacer señores esto es un arroz con leche totalmente delicioso antes de proseguir con la receta miren si usted va a emprender con este arroz con leche si usted se lo va a ofrecer a sus clientes no le dé miedo de cobrar su producto porque porque yo te estoy enseñando a trabajar con ingredientes de calidad yo te estoy enseñando a ti es que si tú vas a emprender no vayas a vender una sola vez porque a lo mejor por la emoción o porque se ve bonito la persona para lo va a comprar una sola vez y si no tiene el gusto esperado si no tiene el sabor esperado que va a pasar te va a comprar una sola vez y no hay mejor que el poder del de boca en boca es decir si yo compro un producto y a mí me parece fenomenal yo lo voy a recomendar con todas mis amistades entonces eso es lo que tenemos que buscar yo te voy a enseñar a hacer un emprendimiento pero para que tú emprendas y puedas despegar es decir no para que te quedes estancado no para que vendas una sola vez por eso hay productos que yo utilizo que yo sé que son un poco costosos o en su efecto yo sé que cuesta a veces conseguirlos pero si lo consigue señores van a quedar como reyes cuando usted por él cuando las personas prueben su preparación antes de proseguir yo voy a trabajar con coco procesado porque porque donde yo vivo es muy difícil conseguir y como se llama los ingredientes porque es un pueblo por ende aquí no conseguir coco pero si se puede hacer con esto y vamos a tener el mismo resultado ahora para tú conseguir la leche de coco vas a hacer el coco normal el coco que ya esté seco lo vas a quitar la cáscara lo vas a rayar un poco lo vas a cortar en pedacitos y lo vas a batir con leche con leche normal leche de vaca y así vas a obtener leche de coco pero si no por más rapidez que es el mismo sabor el mismo resultado hay data de leche de coco que lo venden y tenemos el mismo resultado ya entonces una vez dicho eso ahora si comenzamos con la receta la receta de la siguiente yo voy a colocar en una olla voy a colocar una taza de arroz eso es lo primero que yo voy a hacer colocar una taza de arroz en una olla y le voy a colocar tres tazas de agua si tres tazas de agua le vamos a colocar esta misma taza de arroz que yo utilicé le voy a colocar 2 y tres tazas de agua porque yo utilizo agua caliente por dos cosas primero acelera el proceso y segundo me ayuda a que como estoy en transmisión no me que no me quede tan largo el vídeo puedes utilizar agua fría desde cero si puedes utilizar agua caliente también los beneficios del agua caliente que va a minimizar el tiempo de cocción solamente eso ya una vez dicho eso voy a esperar que mi arroz consuma el agua en casi su totalidad cuando ya se sienta que se está secando el agua o que absorbió el agua ahí voy a empezar a tener los demás ingredientes en este caso vamos entonces a mientras esperamos vamos a sacar el tema de los costos mire el tema de los costos es simplemente una regla de tres como una regla de tres si yo voy a multiplicar voy a primero por lo menos aquí tengo este envase me salió en dos mil pesos señores en cualquier en cualquier moneda es lo mismo si me salió en dos mil pesos y utilicé 400 gramos un ejemplo no para dar lo mejor entendido el arroz el arroz el arroz viene en presentación de un kilo correcto pero yo utilicé una taza la taza de arroz son 200 gramos de arroz como yo sé cuántos porcentajes de arroz yo utilicé en dinero que voy a hacer yo voy a poner primero lo que me costó el arroz en este caso a mí me costó 1200 pesos el arroz 1200 pesos lo primero que voy a colocar entre la presentación cuántos trae la presentación del arroz mil miligramos es decir un kilo es decir 1200 entre mil cuánto es creo que es 1.2 y 1.2 entre 4 entre 200 gramos que fue lo que utilicé ese es el resultado de lo que yo utilicé de la porción de arroz así mismo voy a hacer con todas las cosas que yo utilicé y no lo utilicé en su totalidad por lo menos esto me salió en 2000 pero lo voy a utilizar completo así que no hay que sacarle el precio solamente hay que añadirlo una vez yo tenga el precio detallado de cada cosa o de lo que yo utilicé un ejemplo a mí todo ya yo tengo mi precio a mí me salió en 15 mil 200 pesos la preparación de todo mi de todos mis ingredientes metiendo los vasitos en donde los voy a servir metiendo los vasitos es decir que cada que cada postre a mí me va a salir en 15 mil mil 520 pesos eso es lo que me va a salir a mí cada preparación por ende yo la tengo que vender el doble pero para yo tener un precio estándar y pueda salir al mercado y no quedarme con el producto yo que voy a hacer voy a nivelar y lo voy a vender en 2 mil 800 pesos o 3 mil pesos me entiende se entendió eso entonces ya sabes ya que está hirviendo vamos a dejar que su cocción o el agua tenga un poco se haya recogido un poco ya que está hirviendo el agua miren yo aquí tengo clavo de olor vean lo que yo hago clavo de olor y una ralladura una una cascarita de limón esto lo voy a ingresar aquí y le voy a echar una pizca de sal porque la pizca de sal es una preparación dulce para intensificar un poco más los sabores solamente una pizca de sal eso es todo ya se está entendiendo hasta ahora alguien tiene alguna pregunta solamente sobre lo que hemos hecho gracias a todos los que están compartiendo el vídeo gracias a todos los que están empezando a seguir gracias a todos los que se están suscribiendo al canal recuerda que totalmente gratis señores son clases para emprendimiento clases para emprendimiento ahora les voy a enseñar el secreto para que tú tengas un arroz super mega hiper cremoso que es lo que te va a decir a ti o que la gente va a decir dios mío como yo como llegaste a esa cremosidad dios mío como lo hiciste brother te van a decir como lo hiciste como hiciste para llegar a esa cremosidad yo tengo un secreto que es de la casa entonces yo se los voy a enseñar el día de hoy es algo totalmente fácil pero mucha gente no lo sabe y hoy día yo vengo a mostrar pero señores aquí va a intervenir vamos a colocarle una cucharada sopera a tope miren una cucharada sopera le voy a echar dos estamos trabajando una taza una una cucharada por cada taza una cucharada sopera de maicena o fécula de maíz adicional a eso le vamos a agregar dos cucharadas de leche en polvo si tiene que ser leche en polvo dos cucharaditas sopera de leche en polvo ya y luego le vamos a colocar un chorrito de agua para diluirla bien y es lo último que le vamos a colocar a nuestra preparación señores este es la clave mágica para que tengan un arroz con leche súper cremosisimo puedes echarle muchas cremas puedes echarle todo te va a quedar cremoso sí pero si lo quieres súper mega hiper cremoso este es la receta pero no se lo diga a nadie que queda aquí entre nosotros ya quien tiene preguntas señores quien tiene preguntas sin azúcar sin azúcar aquí tengo la leche de coco esto huele señores el coco es delicioso y eso tiene un olor pero un olor que Dios se lo bendiga el precio no se dobla de se triplica un artículo usted lo puede hacer como usted mejor le parezca mire es criterio de cada que yo no pago impuesto yo no pago empleados yo me exonero de muchas cosas porque es un emprendimiento casero por ende yo creo que si tú duplicas el precio puedes entrar en el mercado y tu producto va a tener fluidez pero eso yo lo veo para mí desde mi punto de vista yo si le coloco tres veces el precio me va a costar 4 mil 500 pesos y nadie me va a comprar un arroz con leche en estas porciones en cuatro mil quinientos pesos miren nadie me lo va a comprar en 4 mil 500 mire yo creo que esta presentación lo máximo que le podemos sacar es entre tres mil y tres mil quinientos pesos pero ya eso queda de parte de cada quien yo no lo puedo cortar ustedes su manita diciéndoles no lo vendan o no triplique el precio no si usted le quiere triplicar quintuplicar lo que usted quiere el precio ya eso es decisión de usted pero ese es mi punto de vista por eso yo se lo digo para que ustedes puedan emprender y no se les quede su producto y después digan profes no lo vendí pero que se me quedó profe esto porque a veces no sabemos cómo vender nuestros productos y la mayoría de veces qué pasa que las personas que tienen o las competencias que nosotros vamos a tener comprar al mayor por ende su costo es menor y su ganancia es mayor yo lo compré en donde yo vivo en donde yo vivo en la hallacencia de donde yo vivo es un poco costoso pero si yo voy a un supermercado si yo me tomo el tiempo de ir a una parte donde pueda conseguir un menor costo lo puedo vender un poquito más económico voy a tener más salida y a la final voy a tener un poco más de rentabilidad pero si eso es lo que yo les puedo negociar por decir así pero ya usted lo pueden hacer como ustedes mejor de placa ya de cuánto en el vasito creo que este es de 12 onzas si no me equivoco de 12 onzas correcto de 12 onzas a otra cosa que les voy a decir yo le estoy dando hoy un precio pero no se guíen por mi precio no se guían por mi precio porque por algo yo les estoy enseñando a cómo sacar los precios para que usted lo saque en donde usted vive porque qué pasa si tú vives en otra parte del mundo a lo mejor si yo vendo esto entre comillas llevándolo a dos dólares esto me debería costar este vasito un ejemplo tres dólares pero si tú vives un ejemplo en eeuu tú no puedes vender un vasito está en tres dólares porque a lo mejor los ingredientes los compras un poco más elevado de precio y no va a ser rentable para ti entonces tienen que tener mucho cuidado con eso ya miren ya tenemos el arroz casi seco en su totalidad porque fue tan rápido porque lo aceleramos con el agua está caliente ya ya tenemos el arroz casi seco en su totalidad ahora que le vamos a colocar le vamos a colocar dos tazas de leche leche líquida leche normal leche de vaca leche convencional es decir yo lo primero que hice fue que le coloque una taza de arroz y tres tazas de agua correcto una vez yo hice eso después yo me di dos tazas de leche la coloque aquí que es leche normal leche de vaca entera y se la voy a colocar a mi arroz para que mando también esa absorción ya solamente eso es lo que hemos hecho hasta el momento vamos a dejar entonces que absorba allí pues que absorba allí que vamos a hacer le vamos a agregar en un solo bol vamos a agregar nuestra leche de coco nuestra crema de coco que tenemos 400 mililitros de crema de coco 400 mililitros de leche de coco y una taza de crema que viene siendo como 350 mililitros ya se las voy a pensar todo eso va a pesar para no tener detalles o para que no tener no está averiguando ya ya se lo voy a empezar vamos a ver cuánto tenemos en leche la crema de leche tenemos 325 de crema de leche perfecto eso es lo que es una taza de crema de leche más o menos 325 ya vamos a agregar la leche condensada la leche condensada por eso no necesita azúcar y por eso esto queda tan cremoso porque estamos utilizando leche condensada crema de leche crema de coco leche y por último el secreto de don rafa que es la maicena con la leche entonces ya sabemos 325 de crema de leche 400 de crema de coco 400 de leche de coco eso sería miren esta divinura miren esta divinura señores miren esta divinura ustedes creen que ese arroz con leche va a quedar cremoso que creen ustedes nos falta la vainilla nos faltan los 100 de coco y vamos a agregarle un poco de canela listo eso es todo ahora integramos bien esto y ya tenemos listo todo para integrar una vez la leche haya reducido casi en su totalidad eso es todo pero recuerden señores el ingrediente de la casa para que le quede super cremoso ya así como está ya va a quedar cremoso miren eso es una crema perfecta pero que pasa si yo lo quiero super mega cremoso que es lo que nos va a distinguir de los demás arroces que es el secreto de la casa que es maicena con leche ahora si usted le quiere agregar igual a esto unas pasas se los puede agregar no hay problema pero eso es la decisión de cada quien hay mucha gente que no le gustan las pasas entonces por eso no le agrego pasa listo ya estamos casi casi listo vamos a ver cómo está esto esto está hirviendo está bello bonito ahora otra cosa que yo siempre lo cocino a fuego alto siempre ahí está a fuego alto cuando yo le vaya a añadir la última porción que es la maicena con la leche en polvo ahí si le voy a bajar la llama a verlos abajo a mí a la velocidad velocidad a lo mínimo de la cocina y de ahí voy a seguir integrando sin dejar de mover porque si debo de mover se va a poner grumoso no quiero que se ponga grumoso ya entonces voy a dejar sin dejar de mover voy a seguir moviendo 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 los retiros y los sigo moviendo por un par de minutos de forma enérgica y voy a tener el mejor arroz con leche de coco que usted pueda probar eso es todo que nos falta estamos con todos los ingredientes y estamos con todos los ingredientes digamos como les dije esperamos que se enfríe un poco y lo llevamos a los vasitos lo distribuimos y tenemos ya nuestro gran emprendimiento de verdad que yo espero que esto les sirva muchísimo para para sus para su emprendimiento señores atrévanse yo aquí lo estoy haciendo como se lo digo de forma totalmente artesanal yo aquí no estoy inventando algo que le estoy diciendo que hay que dar vuelta que hay que buscarlo allá que hay justamente que utilizar eso no le digo a dos alternativas con respecto al coco no hay problema ya saben que si no va a utilizar no consigue crema de coco y consigue la leche no hay problema le utiliza dos tazas de crema de leche así que no hay problema que más puede sustituir el coco ya le dije que lo puede sustituir por este coco que ya viene rayado no hay problema si no lo consigue rayado consigue el coco natural también es válido lo raya y se lo utiliza aquí para sacarle la leche al coco que hace leche entera y lo licúa con coco le saca la leche del coco son alternativas que pueden ir buscando gracias gracias nelly un abrazo para ti grandísimo ahora eh señores ya tiene dos alternativas tiene arroz con leche convencional que ya tengo la receta allá tienes como sacar los costos también está aquí en mi canal de youtube recuerda que mi canal de youtube me consigues como don rafa pastelero tienes la alternativa de 3 led arroz con leche de coco y depende como nos vaya entre semana como yo les dije yo soy muy cumplido en menos de 15 días le dieron casi 200 mil reproducciones en youtube al arroz con leche por eso les traigo esta semana este si le damos la misma fluidez a este les prometo señores que la semana que viene les traigo el arroz con leche con manjar tenemos tres opciones para emprendimiento así que si no eres bueno para las tortas piensas que no te salen las tortas por equis o por ye tienes un emprendimiento tienes tres estilos de arroz con leche para trabajarlo así que si se puede señores si se puede porque lo estoy haciendo de forma totalmente artesanal para que usted se atreva para que usted vea que si se puede ya voy a retirar ya voy a retirar el los clavos de olor con la con la cáscara de limón estamos nada más a la espera de colocarles nuestra crema pero todavía mi arroz no ha absorbido en su totalidad la leche qué nos dicen ya anoten los ingredientes entonces que están preguntando muchísimo igual se los voy a dejar en la caja de descripciones pero anotenlo tenemos una taza de arroz tenemos a la taza de arroz le colocamos tres tazas de agua es decir la misma taza que utilice para el arroz la voy a tomar como medida para utilizar tres tazas de agua le voy a colocar en una ollita le voy a colocar una pizca de sal y le voy a colocar una cáscara de limón con cinco clavos de olor ya hasta allí vamos bien una taza de arroz tres tazas de agua una pizca de sal y una cáscara de limón con cinco clavos de olor eso lo vamos a colocar todo en una olla cuando ya hay hierba que se haya reducido en su totalidad el agua o casi en su totalidad le vamos a agregar con la misma medida de la taza que yo utilicé para el arroz le voy a colocar dos dos tazas de leche entera leche de vaca es lo que hasta dónde vamos hasta ahora luego de eso que voy a hacer voy a esperar que también se reduzca mucho cuando ya esté casi ya ya absorbió en su casi en su totalidad la leche le voy a agregar aquí tengo 100 gramos de coco rallado tengo 400 mililitros de crema de coco 400 mililitros de agua de 400 mililitros de crema de coco 400 mililitros de leche de coco una taza de crema de leche que son 325 tengo un chorrito de vainilla y un poco de canela es lo único que tengo aquí estoy esperando que reduzca en la leche y le voy a colocar toda esta mezcla una vez la mezcla ya esté introducida en mi arroz voy a esperar aproximadamente es que no me gusta hablar de minutos porque hay cocinas que tienen más potencia que las demás voy a esperar que se reduzca un poco este si no voy a esperar que se reduzca como la leche no solamente lo voy a dejar un estimado no sé unos cinco minutos cuatro o cinco minutos seis minutos cuando yo vea que esté bien espeso espeso espesito que esté bien integrado con el arroz voy a agarrar le voy a colocar un poco de agua a mi leche que aquí coloque dos cucharadas sopera de leche en polvo y una cucharada sopera de maicena porque no le colocó el agua ahorita y hago la infusión ahorita o ahora intero ahorita con agua y todo porque después se va a quedar pegado en la parte de abajo entonces por eso lo hago de último ya y aquí también gracias por recordar me está la leche condensada que la leche condensada son 4 309 300 398 algo así de leche condensada un tablito de leche condensada gracias señores por acordarme eso es todo eso es todo lo que vamos a hacer hasta los momentos mire mire como va el arroz mira a ver ya la leche ya se está evaporando se ve bien ya la leche se está evaporando ahora mira ya se ve la burbuja cuando se ve esa burbujita ahí si buscamos nuestro todo lo que colocamos aquí listo listo eso es todo déjame voy a colocarle todo bien con el mezquino le voy a colocar todo listo ahora vamos a esperar que él reduzca un poco como les dije no quiero que se vaya en su totalidad no solamente que reduzca un poco y ahí le colocamos nuestra infusión mágica señores solamente eso ahora que de difícil tiene hacer este tipo de arroz nada pero la delicia que es señores es brutal que dicen soy de méxico tu crema de leche es dulce no esta es la crema cuando le digo crema la leche es crema agria nata para montar leche para montar la que es de origen animal no de origen vegetal y así tienen que asegurarse que tenga como mínimo 30 a 14 al 30 a 35 por ciento de materia que de satisfaction para que le de esa cremosidad que estamos buscandoنا tienen que estar muy pendiente siempre con los ingredientes cremasmes que vamos a utilizar si yo le digo que tiene que tener mínimo 30 por ciento porque debe tener mínimo 30 por ciento hay unos tajitos que vienen así en unas latita qué dicen crema de leche si son crema dícele pero tienes solamente 25 por ciento de materia grasa Por ende no tiene la densidad que nosotros estamos buscando Para que nos dé una cremosidad perfecta Tienen que estar muy pendientes con eso Son dos leches en polvo y una de maicena Son dos de leche y una de maicena Para caro Las Javi Cream también, si ¿Cuánto vende esa porción de 12 onzas? Yo las voy a vender entre $2,800 y $3,000 Pero ustedes tienen que ustedes mismos sacar sus precios ¿Por qué? Porque así usted vive aquí mismo en Chile En todas las regiones de Chile En todas las ciudades El precio varía mucho Por lo menos Yo un ejemplo Para darle un ejemplo Yo un cartón de huevo aquí En donde yo vivo Vale $8,000 pesos Pero a lo mejor en Antofagasta Se consigue en $6,300 En Santiago Se consigue en $4,000 Es depende Entonces no puedes vender Al mismo valor que vendo yo O ponte que a lo mejor Tú lo compras más caro que yo Y lo vendes al mismo precio que yo Vas a perder Tu emprendimiento va a fracasar Porque te estás adoptando un precio que no es el debido Por eso yo te enseño a sacar tu precio Para que no le estés preguntando el precio a nadie Yo les enseño a pescar Más no les doy el pescado Señores para que ustedes mismos sean autosustentables en su emprendimiento Aprendan eso En mi clase de arroz con leche pasada Búsquelo en YouTube Don Rafa Pastelero Y ahí va a buscar en la clase de arroz con leche Ahí está detalladito Paso a paso Cómo sacar los costos del arroz con leche Lo mismo va a aplicar con este arroz con leche ¿Ya? Ajá Sale un poco costoso Pero vale la pena Voy a hacer la receta Se ve riquísima Claro Ahora es donde yo les digo Si tú lo vas a hacer para emprendimiento ¿Qué pasa? O por qué Yo siempre les digo Yo no les niego Mis recetas son un poco costosas Sí Pero yo te estoy enseñando A que trabajes de tal manera De que el cliente repita tu producto Y en su defecto Él mismo te le dé publicidad Porque lo que él pruebe El producto que tú le estás ofreciendo Va a ser tan satisfactorio Para él Que va a decir Wow Qué delicia Dame otro para llevárselo a un familiar O en su defecto Cuando vuelves a pasar por aquí Porque quiero volver a probar ese arroz O le va a decir Mira Allí en tal parte Pasa una niña O pasa un niño O pasa un chavo Una chama Pasa un caballero Una mujer Con unos arroz con leche Que yo nunca había probado Eso es lo que yo quiero que usted Haga Eso es lo que yo quiero Que la gente Vea de usted Eso es lo que yo quiero Entonces Yo no les voy a enseñar A hacer Un emprendimiento Para que usted haga Venda una sola vez Y después usted vuelve a pasar Por el mismo sitio Señor Traigo arroz con leche Ay gracias No, no quiero No, ellos mismos te van a buscar Porque saben que es un producto Que a pesar que Y lo estoy dando Para que lo vendas A un precio moderado Como les dije Agente que triplica Cuadruplica el precio Está bien Pero si usted es emprendedor Si usted trabaja Desde su casa No trabaja No pagas empleado No pagas impuestos Te exonera Un poco De restricciones Que deberías hacer ¿Por qué lo vas a vender Al mismo precio Que lo vende una persona Que si tiene O su empresa No te puedes nivelar Incluso Ellos nos venden A veces hasta más económicos Que nosotros Porque No trabajan De manera artesanal El producto artesanal Siempre va a tener Un costo extra Porque no tiene Conservante No tiene químico No tiene cosas Que a lo mejor En una industria Lo deben hacer Para que Su tiempo De vida Sea mayor Y nosotros no Nosotros estamos trabajando Con cosas De calidad Mi gente Yo lo estoy enseñando A trabajar con cosas De calidad Yo no quiero aquí Que como les digo Que ustedes pasen por un sitio Y les critiquen Su arra o no Yo quiero que hablen Muy Pero muy bien De su arra O de su emprendimiento Entonces eso es lo que yo Me dedico a hacer ¿Me entienden? 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 que dice maría dice mire que hay muchas personas que no compran comidas caras bien preparada porque les parece cara entonces ese cliente a usted no le sirve busque clientes bueno busque clientes que lo quieran por su producto miren hay millones de clientes hay clientes para cada tipo de preparación hay clientes para cada tipo de personas busque clientes bueno no busque cliente tacaño por decirlo así yo conozco gente que dice yo prefiero cantidad en vez de calidad yo soy al revés yo prefiero que tengas una buena calidad y buena cantidad a buen precio entonces yo trato de manejar eso me entienden eso es lo que yo trato de manejar en mis preparaciones que sea accesible pero que no pierda que no pierda la esencia que es la calidad sobre todo eso es lo que yo trato siempre de hacer yo les voy a decir algo esto me tiene a mí este arroz me tiene a mí con la boca aguada yo les voy a decir algo yo voy a tomar un poquito de aquí para probar miren miren esa belleza miren esa belleza ya vean que él está líquido miren ve ya en su cocción yo voy a comprobar su cocción pero ve que está líquido vea que es un arroz líquido cuando él se enfríe cuando él se enfríe sí o sí en lo que él se enfríe él va a miren en lo que él se enfríe él va a quedar muy bonito en lo que él se enfríe va a quedar cremoso porque utilizamos muchas cremas pero yo quiero reafirmar yo quiero reafirmar esa cremosidad con permiso de ustedes con permiso de ustedes quiero ver menos que ya yo ya 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 yo me espero el sabor ya pero tengo la papila gustativa me hacen tiki 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 dios mío querido dios mío ahí está la papila que siguen quiero más quiero más quiero más quiero más quiero más quiero más no señores de verdad miren de verdad de verdad otro nivel otro nivel no quiero miedo y sal salgan a vender señores yo no voy a hacer algo que ustedes los perjudique eso tenga lo por seguro yo no voy a hacer algo que a ustedes los perjudique así que vamos con todo de la segura prepare su arroz con leche y dele a la segura que yo se los garantizo que nos van a vender de verdad de verdad y está verdad y está ya vamos a echarle entonces nuestra infusión mágica porque ya esto está listo ya el arroz está cocido ya tiene su cocción ya está a punto de su cocción ya está todo listo ahora vamos a colocarle un poco con la misma leche un poquitito de leche aquí un chorro de leche y vamos a disolver en su totalidad la esencia mágica vamos ahora le bajamos la llama vamos a bajarle la llama y le ponemos nuestra esencia secreta y ahora sin dejar de mover vamos a mover hasta que toda la mezcla tome su consistencia espesa se va a poner espesa ya voy a pagar miren esta belleza miren esa belleza como burbujea ahora no voy voy a voy a mover aquí como por un 12 minutos y ya voy a tener un arroz con leche super perfecto mi gente de verdad que yo me contento cada vez que yo hago una receta nueva porque yo sé que hay gente que va a emprender con esto guau dios mío no señores otro nivel otro nivel ahora estoy agarrando otra cucharilla y otro envase ahí está donde yo comí ahorita yo sé por qué lo hago yo sé por qué lo hago miren esto miren esta belleza vieron que ahorita estaba líquido cierto cierto que yo se lo enseñó ahorita y estaba líquido miren vean ahora esto dónde está lo líquido miren se unió todo con el arroz vean esa cremosidad miren ay señores ay señores ay señores ya bueno yo les voy a decir algo señores esto es otro nivel esto es otro nivel de arroz este es otro nivel esto queda miren, ojalá ustedes pudieran percibir este aroma ojalá y lo pudieran percibir de verdad bueno los voy a envasar pero no los puedo envasar ahora porque está muy caliente y se van a deformar los vasos, una vez más mi gente, gracias espero su apoyo este video va hoy mismo a youtube así que los espero en youtube si te gusta el video, si no me siguen todavía por esta plataforma, ni por telegram en telegram es donde yo siempre replico mi video cuando ya salen para que usted sea el primero que lo vea síganme por telegram si va a youtube, suscríbase, es totalmente gratis no tiene ningún costo recuerde darle un me gusta deje un mensajito y compártelo entre tus amigos y familiares, nos vemos en una próxima ocasión, señores Dios me lo diga grandemente a todos gracias por el apoyo tan incondicional que me han prestado, les mando un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad bye bye, cuídense